68 años se está cumpliendo en el día de hoy, 68, 68, Miguel Ángel Ruso, el técnico de Rosario Central. Hola Javi, buenas tardes. El técnico de Millonario. 68 no se cumple todos los días, esperando el regalo de Juan Carlos, a ver si, porque bueno, yo fui campeón con Millonario, a ver si viene y me sopla la vela. Sí, el de verdad, el de verdad hoy en el día de cumpleaños de Miguel Ángel Ruso, el ex técnico de Millos. No lo tomo como un índice del fútbol, el fútbol me ha ayudado en toda mi vida, primero en mi formación, en mi desarrollo, en mi cultura, en todos los... No lo tomo como un índice del fútbol. Bueno Javier, estoy esperando los regalos de los chicos de la mesa Me dijo Castel que me iba a regalar algo Esperemos que sea algo de valor porque el viejo es tacaño, pero bueno Espero que no le salga tan caro Más tacaño que usted, Miguel Bueno, yo creo que no, yo soy amplio Javi, soy amplio Miguel, oficialmente se puede catalogar como contrabantista de jeans ¿Qué tallita busca? Sí, qué tallita busca Más de uno lo pilló por allá en los almacenes de promoción de jeans para llevar jeans a Argentina Llevaba maletadas de jeans a Argentina Antes los jugadores de fútbol recuerdan que traían, eran puros sacos de cachemir acá, que los traían descontrabándose Ahora no traen nada pero se llevan los jeans El jean, el jean, el jean El jean, el jean, el jean ¿Qué tallita por uno? Se vieron en la 13 Pero sabe que haciendo referencia al testimonio que acaba de dar el Miguel Ángel Ruso de verdad Él habla de millonarios y que se veían muy mal muy deteriorado pero lo que sentía lo sentía muy bien Yo creo que se ve más deteriorado ahora por supuesto en pasado años De acuerdo Pero está más castigado porque ha vuelto otra vez el momento de flaqueza física producto de la enfermedad Ahora anda con gorra para arriba y para abajo porque el pelo Se le cayó el pelo Se le ha caído Exactamente Pero se llevo valiente Javi Luchando por la vida Pero usted tiene la mejor frase de todas ¿Cómo se cura un cáncer? Se cura con amor Con amor Con amor se cura el cáncer Yo me acuerdo cuando dirigía a Millonario La gente la recuerdo con bastante sentimiento porque me apoyaron bastante Y de verdad El cáncer se cura con amor Es un honor Así lo dijo el real Gracias Miguel Es muy amable Miguel Todo se cura con amor Recuerden los nenes Muy bien Gracias Miguel Feliz cumpleaños para Miguel Ángel Ruso Otro de los tantos herederos de la Escuela de Estudiantes de La Plata A Fabio lo quería invitar a la fiesta de cumpleaños pero es que ese bandido se come todo el pastel No fue jugador de Subo el Día pero si fue jugador de Carlos Salvador Bilardo en Estudiantes de La Plata El profe Bilardo Que filosofía la que tenía Fue fantástico Técnico campeón con Millonarios en Colombia El último título con Rosario Central en Argentina Es el campeón reinante Con Campas en la Copa de la Liga Campeón con Millonarios en 2017 y el último técnico campeón de Libertadores con Boca en el año 2007 y desde entonces Boca no ganó una Libertadores Ah claro él estuvo en el 2007 como campeón con Boca Junior Hoy lo que estoy pidiendo de cumpleaños también es que me lleven con Campas a hacerme el manicure Es un cumpleañero coqueto ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Qué lindo chicho!